Por fin se conoce el sexo del bebé que esperan Violeta Mangriñán y Fabio Coloricchio. La pareja dará la bienvenida a una niña, Gala, cuyo sexo lo han desvelado este sábado en una gran fiesta para celebrar también el 28 cumpleaños del influencer de Castellón. Con una preparadísima puesta en escena, Violeta era la encargada de pinchar el globo de la sorpresa que contenía el color violeta con el que anunciaban la llegada de Gala. A este evento han acudido muchas caras conocidas e influencers del país como Rocío Flores, Gloria Camila o Lola Lolita. Una ceremonia que culminaron en una conocida discoteca de Madrid donde Violeta Mangriñán sopló las velas de su 28 cumpleaños en una enorme tarta. Un día de celebraciones y grandes noticias que no ha dejado indiferente a nadie.